Después de casi 30 años llega la Sailor Guardian que todos estamos esperando Ella es Sailor Kakyu Acompáñame a encontrar los secretos ocultos del teaser de Sailor Moon Cosmos Protagonizado por Chibi Chibi y Princes Kakyu ¡Comencemos! ¡Hola mis bebés! Yo soy Dani Chuy Y en este canal encontrarás todo sobre Sailor Moon y chicas mágicas Así que no olvides suscribirte a mi canal Activa la campanita mágica de notificaciones Y sígueme en todas mis redes sociales Eso me ayudaría muchísimo ¿Me ves? Por fin llegó el día y aquí está el prometido análisis del trailer de personaje De la Princesa Kakyu y de Chibi Chibi Había estado enfermo estos días bebés pero ya me encuentro bien Y listo para seguir con la magia Pues bueno para ponernos en contexto La cuenta oficial de TikTok de Sailor Moon Liberó un trailer más de personajes El cual de hecho por cierto ya fue el último A la fecha se han sacado nuevos teasers Como de la transformación de Sailor Moon Que lo pueden ver aquí Pero ha sido el último de personaje que hemos visto Y como les comentaba se enfocó en la Princesa Kakyu Y en Chibi Chibi Y está llena de novedades que me explotó la cabeza Así que desde continuar vamos a verlo juntos Y es que empieza fuertísimo Con la confirmación de transformaciones de Princesa Kakyu y de Chibi Chibi Vean que hermosa está la Princesa Kakyu Chibi Chibi la verdad es que no cambió mucho a como eran los 90 Escenas nuevas que no habíamos visto Se complementan otras que ya Vean el ataque de bebés de la Princesa Kakyu Las poses Las poses me encantaron Bebes me acabo de emocionar como si hubiera sido la primera vez que lo vi Y es que para los fans que conocemos el manga Ver a Sailor Kakyu en todo su esplendor Es un sueño hecho realidad No les puedo explicar lo que se siente aquí de esperar esta versión Y bueno bebés Pues alguien se lo pregunta Si la Princesa Kakyu también se transforma en una Sailor Guardian Sé que para muchos de ustedes puede ser sorprendente Inesperado Más por la versión que nos dieron en los 90 de la Princesa Kakyu Pero a ver Es bien sabido que Sailor Moon nos plantea ciertas reglas en este universo Como que cada planeta o hasta asteroide o satélite Tienen una Princesa que reina ese astro Y esa Princesa cuenta con el cristal de su respectivo planeta o astro Que en este caso será su Sailor Crystal Y cada Princesa de cada planeta Cuenta con la habilidad de transformarse en su aspecto de batalla Que sería en Sailor Guardian Por ejemplo La Princesa de la Luna Es Serenity Que tiene el Cristal de Plata Y se puede convertir en Sailor Moon Y así la que me digan Princesa Venus tiene el cristal del planeta Venus Y se puede transformar en Sailor Venus Con el poder de Sailor Crystal Pues si lo vemos así Era super obvio que la Princesa Kakyu Siendo la Princesa de su planeta Kimoku Obviamente puede transformarse en Sailor Guardian Y bueno Ella en el manga se transforma Y era obvio que tenía que hacer las películas Pero no sabíamos Si iban a adaptarle una secuencia de transformación Y esto nos confirma que sí La Princesa Kakyu tendrá su propia secuencia de transformación Aquí en la parte de arriba podemos ver Cómo se va a pintar las uñas Como todas las Sailor Guardians Y de hecho me encantan las uñotas que tiene de New York aquí Y cómo se le empiezan a pintar Y vemos de fondo una flor de olivo fragante Que es la flor y olor característico de la prensa Kakyu Y que en este caso pues sería su símbolo Algo que no me queda claro aquí Es si ella va a usar su Sailor Star Change o no Pues en teoría ella lo tiene también El Sailor Star Change es el artículo de transformación de las Starlights Que lo tienen como broche Ella también tiene uno en su traje Y se supondría que ella tendría que usarlo para transformarse No sé si sí lo va a usar o solo se va a pintar las uñas Me encantaría que lo usara y hubiera una secuencia de esto Sería súper mágico Pero aún así estoy contento con lo que voy viendo hasta el momento Que por cierto su frase de transformación es Shinmoku Star Power Makeup Después vemos aquí un poco de su transformación Y vemos su cuerpo de todo un color prismático A excepción de su pelo Muy parecido a lo que ya vimos en la transformación de Eternal Sailor Moon Una de las dos transformaciones que va a tener Y la transformación de Eternal Sailor Chibi Moon Ella tiene este mismo patrón en su transformación Y cuando le aparece el traje Vemos dos pétalos diferentes de flores desplegarse Unos color rosa y unos más amarillos Que seguro son de este flor de olivo También me llama la atención que el fondo de su transformación Es muy parecido al que vemos en las Eternal Sailor Guardians Y vemos un poco de su símbolo también que es esta como crucecita Que bueno nos evoca un poco la forma del vestuario de la princesa Kakiu Y bueno de hecho aquí podemos ver su Sailor Star Change Como les comentaba aquí lo tiene ella en el pecho Que les recuerdo según las notas de Naoko Takeuchi Los Sailor Crystals de ellas se encuentran dentro de su Sailor Star Change La verdad es que lo veo y no lo creo También vemos que ya tiene puesta la tiara Se ve aquí la estrellita y las perlitas que conforman su tiara Que es muy parecida a la que usa la Sailor Star Lights Y muy diferente de la Sailor Guardians La verdad estoy muy contento con este mini preview Seguramente será la secuencia cortita Pero que bueno que se lo dieron Porque ella se lo merecía en realidad Como pusieron el personaje en los 90 Fue un desperdicio total Aquí veremos una princesa más jovial Guerrera como siempre debió haber sido En los 90 la pusieron como muy señora No me gustó tanto su adaptación Y luego tenemos la transformación de Sailor Chivichirimun Que también me emocionó demasiado Podemos ver la secuencia de su pequeña manita Que tal vez se pinte las uñas o tal vez no Porque en esa secuencia no vemos que se le pinten las uñas A diferencia de la princesa Kakiu que si se le empiezan a pintar Puede pasar dos cosas Que si se le pinten y solamente en este pedazo No apareció la animación O que no se le pinten Porque la transformación de Sailor Chivichirimun Es una referencia muy directa a la primera transformación Que tuvo Sailor Moon en el anime de los 90 Y aunque Sailor Moon si se pintaba las uñas Las primeras versiones de su transformación No se le pintaban las uñas De hecho levantaba la mano así y no se le veían las uñas Y hasta después la animación que ya recordamos todos Cuando se le pintan Pero al principio no se le pintaban Y les comentaba por ejemplo Que a Sailor Chivimun nunca se le habían pintado las uñas Más que en su transformación de Eternal Y yo lo vi como que todavía era muy chiquita Y estaba en entrenamiento Y ya que te pinten las uñas es como una señal De que ya eres una Sailor Guardian completa Entonces puede que siga en esta línea con Chivichibi Y no se le pinte las uñas Pero bueno habrá que ver si solamente no se mostró aquí En la animación que se le pintaban Y luego podemos ver un pedazo de su transformación ya como tal Que ya es el final en sí Y es una referencia directa Como les comentaba A la primera transformación de Sailor Moon Cuando se pone su tiara Aquí se le está formando con este corazoncito en la frente Y me encantó esta referencia Está muy padre ¿no? Porque al final sabemos que Chivichibi es Usagi Y que se transforme como ella se transformaba Al principio Es mágico y me explotó la cabeza Es como volver al inicio Me encantó esa parte Aquí hago un paréntesis mágico Para darle esos datos que a ustedes les gustan Y que no los ven en ningún canal Pues yo sigo en redes sociales A uno de los animadores que trabajó en Sailor Moon Cosmos Y seguramente muchos de ustedes ya lo conocen sin saberlo Porque sus fanarts son muy famosos en todas las redes Les voy a enseñar a algunos de los más recientes Pues el autor de estos fanarts Trabajó realmente y de manera oficial para Sailor Moon Cosmos Él se llama Sidney Denk Y también ha trabajado para Cartoon Network Entre otras cosas Me encanta porque él siempre ha sido fan de Sailor Moon Y que lo hayan llamado para trabajar en Sailor Moon Cosmos Es un super acierto Primero para él como fan debe ser un sueño cumplido Y luego para la franquicia Ayuda muchísimo que trabajen personas Que le tienen mucho amor a la serie Y se nota en el resultado final Pues él trabajó específicamente Animando la transformación de Chibi Chibi Y bueno se nota el amor como les decía Las referencias que usó Y todo lo bien que está hecho Es porque él aparte de ser un buen animador Ama Sailor Moon Y cuando salió este teaser Él publicó lo siguiente en sus redes sociales Mi toma por fin salió a la luz Yo estuve a cargo de la transformación de Chibi Chibi Probablemente podré compartirles mis trabajos originales Después de que la película se estrene Nos dice Aquí nos confirma que el trabajo en esta parte Y que después nos va a revelar pues los sketches Bocetos del trabajo original Mientras hacía la transformación Me emociona vivir en este momento bebés Porque podemos tener contacto con la gente que trabajó ahí Pues en los 90 todo era como súper cerrado Tener las cosas por revistas Por lo poco que había en internet Entonces ahora se me hace súper mágico Tener esta interacción frente a frente con gente del staff Pero aquí no acaba el chismecito mágico Hago un paréntesis bebés Para que vean que conviene ver mis videos completos Porque esto no lo he dicho en ningún lado Ni lo voy a mencionar en ninguna de mis redes Solo aquí Pues él recientemente liberó un nuevo fanart Para celebrar el destreno de las películas Y al mismo tiempo como para decir un adiós Y es esta eterna Sailor Moon Pero la primera versión que él subió a su Twitter bebés En el texto de la foto Él mencionaba el estreno por Netflix Inmediatamente Yo le saqué captura a bebés Porque miren estoy súper ocupado Pero en lo de Sailor Moon estoy en todo bebés Y aquí se las pongo en exclusiva Donde él menciona a Netflix como parte de su estreno Pero inmediatamente y sospechosamente Borró el tweet a los pocos segundos Y volvió a subir una nueva versión Que es la que está actualmente en sus redes Sin la parte de Netflix Y bueno a veces Esto puede decir mucho O puede decir nada Porque bueno Si bien él trabajó en las películas Él no es el encargado de venderlas Ni distribuirlas Ni nada Entonces puede ser que Simplemente Se imaginó que saldrá por Netflix Como la Sailor Moon Eternal O puede que sí supiera algo ¿No? Los sospechosos que lo borró Pero ustedes saquen sus conclusiones Cuéntenme ¿Creen que nos llegará por Netflix? La verdad me gustaría que llegara por Netflix Por la rapidez Por el doblaje Y para poder repetir las veces que yo quiera Pero por otro lado Sí me gustaría vivir la experiencia De verla en el cine No sé si tiene como sus pros y contras Pero cuéntenme ¿Qué creen que pase con esto? Volviendo al trailer Tenemos aquí más escenas De la princesa Kakkyu Esta donde se despliegan alas Me encantó Y bueno es parte del manga Porque les aparecen alas a todas Para poder viajar A la aventura que les espera Y esta parte es cuando se está presentando Ella ante Usagi Luego tenemos escenas de Chibi Chibi Las primeras es cuando ella aparece En la casa de Mamá y Kuko Mamá y Kuko vuelve a aparecer Para esta parte de la historia Que su participación se me hace Súper importante No tanto para la historia Pero sí como parte del desarrollo Del personaje de Usagi Y cierre de personaje para ella Creo que es muy acertado Que Naoko regrese a Mamá y Kuko No la hemos visto en ninguno De los trailers Pero todo parece indicar Que si va a regresar Tiene que Pues hay una escena muy dramática Donde ella se despide de Usagi Y ya saben su interior Como madre Que va a ser la última vez que la vea Pues Usagi se va A una pelea Mortal literalmente Hasta se me puso la piel chinta A veces de contarles Y después tenemos Esta escena Que sucede en la casa de Usagi Donde todas se preguntan Quien es Chibi Chibi Si será la hija de Usagi Su nieta Y todas están ahí interactuando De hecho Esta escena fue la que inspiró El mítico capítulo De Sailor Moon Sailor Stars Es de los 90 Donde todas se reúnen En la casa de Usagi En una noche como de terror Después tenemos esta escena De Eterna Sailor Moon Sailor Chibi Chibi Y la princesa Kakiu Volando Y bueno esta parte Es cuando las cero Starlights Ya murieron Y ellas siguen su camino Hacia adelante Y después de todo esto Es cuando la princesa Kakiu Tiene que transformarse Aquí vemos este shot De la princesa Kakiu Donde nos habla de los planetas Y su planeta Kimoku Y luego tenemos Esta escena Donde se toman de las manos Que ya habíamos visto Los primeros teasers De Sailor Moon Cosmos Sin que se revelara La princesa Kakiu Como tal Y aquí vemos La continuación De como se está tomando Las manos de Usagi Y aquí me encanta Que por fin respetaron Las notas Que hizo Naoko Takeuchi Pues Naoko siempre Había indicado Que la princesa Kakiu Era más baja Que Usagi Pues también es una niña Por el amor de Dios ¿No? Y aquí respetaron Las alturas Ella es más bajita Que Usagi Y no parece una señorona Como lo vimos en los 90 Y eso me encanta Y después tenemos Esta secuencia Que me encantó muchísimo Que es uno de los ataques Que hará Sailor Kakiu En la película Y bueno El ataque que está haciendo aquí Lleva como nombre Starlight Royal Stride Flush ¿Qué nombres? ¿Aso bebés? Y bueno Una Royal Stride Flush Es algo así como Una jugada En los juegos de cartas Como una escalera La verdad es que yo no sé De estos juegos de cartas De la baraja Pero es como la mejor mano De cartas Que puedes tener En estos juegos De ahí viene esta parte Y justo Usa estas cartas Para hacer su ataque Las cartas serán importantes En estas películas Pues veremos Como las usan Anteriormente Las Sailor Starlights Y bueno Ella para hacer este ataque Tiene que invocar Al poder de Sailor Starfighter Hillary Maker Y usar sus cartas Pues son del mismo tipo Que usaron ellas Anteriormente En la historia Es un momento emotivo Pero pues ellas ya murieron Y la princesa Invoca sus poderes En esta parte de la historia De hecho Lo que ella busca Es recuperar Sus Sailor Crystals Para atrolerlas a la vida Y por eso es que Se arma de valor Y se transforma Y pelea Entonces Este ataque Ella lo usa Para romper Uno de los Garden Crystals Aquí debo de hacer Un paréntesis Para explicarles Que es un Garden Crystal O un Crystal del Jardín En español Los Garden Crystals Son una formación Hecha a partir De la aglomeración De muchos Sailor Crystals Cuando las Sailor Animal Maze O de Shadow Galactica Recolectan Muchos Sailor Crystals Esos al juntarse Se transforman En un Garden Crystal Que es Una de esas estrellas Y de hecho El Jardín de las Estrellas Está llenísimo De estos Garden Crystals Que como les digo Se formaron De muchos Sailor Crystals Entonces Entonces Sailor Kakiu Quiere romper Una de esas estructuras Para recuperar Los Sailor Crystals De Fighter Maker y Healer Tiene su chiste Porque hay una cosa Son los Sailor Crystals Las Semillas Estelares Y los Garden Crystals Luego les hago un videito Sobre eso Y al final Terminamos Con la pose De transformación De Sailor Kakiu Y Sailor Chibi Chibi Moon Me encanta La de Sailor Kakiu Porque se complementa Con la de la Sailor Starlights Lástima que nunca Las veremos juntas Hacer la pose Porque se mueren Antes de que ella Se transforme Y bueno bebés Ahora si Quiero escucharte Que te parecieron Los datos Sailor Kakiu Sailor Chibi Chibi Moon Te voy a estar leyendo Y posiblemente Esta semana Por el viernes Tengamos un nuevo adelanto Así que Si no quieres perderte nada Sigue en mis redes sociales Y suscríbete a este canal Y como te digo Coméntame que piensas Que si no me encanta Leerte y contestarte Yo soy Danichu Y nos vemos En el próximo video Bye Bye 私は花球 ずっとお会いしたかった Chibi頃じゃないも Chibiチibiだも セーラーも この銀河を救えるのは あなただけ Gracias por ver el video.